¡Hijo de puta! ¡Está bien andando a la motelina! ¡Hijo de puta! A finales de octubre del 90 el barrio de San Adrián de Besós, Barcelona, se levanta en contra los planes de construir más viviendas en un solar, La Palmera, reivindicado como equipamiento. Durante cuatro días el barrio es sitiado por la policía e intentan, sin éxito, reprimir todo foco de resistencia. ¡Hijo de puta! El barrio Besós nació como consecuencia, por un lado, de alojar a la gran masa de trabajadores, inmigrantes del sur de España, que se hallaban viviendo en barracas en Montjuic y especialmente en el barrio de Somorrostro. Y por el otro lado, el de facilitar la realización del proyecto de construcción del tramo del Paseo Marítimo de Barcelona, para lo que era necesario eliminar el barrio de Somorrostro. En septiembre de 1959 se pone la primera piedra y al año siguiente se inician las obras de las más de 5.000 viviendas, que a su término serían ocupadas por trabajadores de los barrios señalados y numerosas parejas jóvenes. En la actualidad, el barrio Besós, en su más amplio sentido, está constituido por los barrios de Besós, Cobasa, Maresma, La Catalana y La Mina. En Cobasa, la parte correspondiente a San Adrián de Besós, es donde se han desarrollado los enfrentamientos contra la policía, por la cerrazón de las autoridades municipales y autonómicas. Enfrentamientos que no han cogido por sorpresa a los vecinos del Besós. A finales de los 70 se habían levantado, en la margen derecha del Besós, cerca de 17.000 viviendas para una población de 83.000 personas. El proyecto inicial contemplaba todo tipo de servicios, pero tuvieron que luchar duramente para conseguir cada árbol, cada farola, cada metro de asfalto, y reivindicar así la falta total de equipamientos, como en tantos otros barrios obreros. El primer centro escolar público, que no fuera un barracón, lo levantaron 15 años después de haber construido el barrio. El día en que un joven fue atropellado en la entrada del barrio y murió, todos los vecinos se echaron a la calle para reivindicar un semáforo. Ya en la primavera del 72, las puertas de los pisos del barrio se abrieron para proteger a los trabajadores de la térmica del Besós, la catalana, en huelga, masacrados por los grises que asesinaron a tiros a un trabajador. En el 74, se realizó en la guardería parvulario Cascabel, un encierro de padres, maestros y niños, lográndose todos los objetivos excepto la continuidad del profesorado. 1978. A petición del ayuntamiento, se localiza a uno de los dueños del solar de la palmera para que cediese el terreno a dicho organismo. Se consiguió todo el objetivo. Los terrenos colindantes fueron comprados unos y expropiados otros. 1984. Intento del ayuntamiento de construir las viviendas. Una comisión de la Asociación de Vecinos gestiona las oportunas averiguaciones en el patronato de la vivienda, quienes manifiestan total ignorancia, así como de la ubicación de los terrenos. En el primer enfrentamiento, el barrio se niega a la construcción de las viviendas. El ayuntamiento hace intervenir a las fuerzas del orden público y hay un violento enfrentamiento con heridos graves y pérdidas de puestos de trabajo. El ayuntamiento retira la contrata de obras, no sin antes pagar 25 millones a la empresa. Estas viviendas no eran sociales. La gestión hecha a espaldas del barrio y la impunidad con que gastan el dinero del contribuyente quedó demostrada. Hay un intervalo de siete años durante los cuales la Asociación de Vecinos acude con frecuencia al ayuntamiento con la propuesta de equipamientos. A esta demanda contestan que sí, que habían planes pero no concretaban. Finalmente, colocan en el solar dos porterías de fútbol viejas traídas del campo del barrio de Villatrajana. En el citado campo no se repusieron, convirtiéndose en un descampado donde crece la maleza y que se utiliza como lugar de basuras. Esta actuación revela el carácter sospechoso del consistorio. Desvestir a un santo para malvestir a otro. Extraño pero económico, ¿verdad? Enfrentamiento, masacre. Toma de conciencia de la situación y resolución del barrio de no dejarse someter. Postura rupturista de relaciones con el ayuntamiento. Voluntad popular y única. Equipamiento sí, viviendas no. 9 de octubre de 1990 La empresa trata de comenzar las obras a instancias del ayuntamiento. La oposición vecinal lo impide. 23 de octubre de 1990 Vuelve la empresa con la intención de comenzar las obras. Los vecinos reaccionan pacíficamente organizando una sentada. Los gosus atacan indiscriminada y violentamente contra mujeres, ancianos y niños. Hubo seis heridos y numerosos contusionados por los golpes. Separan las obras. Jueves 25 de octubre. 5 horas de la madrugada. Sigilosamente invaden el barrio más de 700 agentes del orden público. Entre gosus de cuadra y nacionales. Los gosus toman sitio en el terreno. 9 horas. Batalla urbana. La primera carga masacre es por parte de los nacionales antidisturbios. Reserva especial de Zaragoza y Córdoba. Al no ser de aquí, pueden ser más crueles. No los volveremos a ver. Buena táctica se traen. Indiscriminadamente lanzan botes de humo, balas de goma y cartuchos de sal contra colegios y colegiales. Caso de Cascabel. A personas mayores y al interior de las viviendas. Tal actuación rayaba o era realmente de un sadismo exacerbado. Caso de la persona de edad maltratada incluso en la ambulancia. Hubo muchos, muchísimos heridos. 35 detenidos y numerosos desperfectos. A las 12 horas se cortó la autopista. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hijos de putas! ¡Se ha abortado una mujer porque le ha visto a un parro! ¡Puf! ¡Que no me callo! ¡Sí tiene a la gente! ¡Con la radio en el cuerpo! ¡Reíra! ¡Sí, reíra! ¡Di que reclamamos al Meseguer! ¡Lo reclamamos! ¡Ven aquí hijo de putas! ¡Ven a ver lo que has hecho con nosotros! ¡Que somos tu gente que te hemos votado! ¡Nos tenemos que haber partido las manos antes de votarte! ¡Llámalo! ¡Que venga el Meseguer! ¡Que venga! ¡Él que ha formado todo esto! ¡Que no puede haberlo de deshacer! ¡Mira lo que me he repetido en un momento! ¡Que no digan! ¡Que no digan! ¡Que no digan que estamos mentiros! ¡Y acabamos de bajar! ¡Enséñalo! ¡Enséñalo! ¡En una calle solo! ¡En una calle solo! ¡Que está todo el barrio lleno! ¡Están los colegios! ¡Criminales! ¡Que esos son los criminales! ¡Que se tropean el barrio tan bonito como lo teníamos cabrones! ¡Bandidos! ¡Bandidos! ¡Criminales! ¡Que no tienes corazón! ¡No tienes corazón! ¡No tienes corazón cabrones! ¡No tienes corazón! ¡No tienes corazón de cartón! ¡Abuela! ¡Vamos con la abuela! ¡Vamos! ¡Vamos con la abuela! ¡Venga! ¡No se pongan así! A las 9 de la mañana que estaban las mujeres con los niños allí y todo las abuelas y todo para llevarlos al colegio pues empezaron a caer pero leña en cantidad igual a viejas que a niños que a viejos pero es que ha sido una guerra en dos calles las de las monetas de ellos por las dos calles tirando tiros en mi escalera hay el tiro que está desecho que han tirado botes de jugo y había tres chicos y una nena de 14 años con la miraron la cara con el... pues la portería desechita pero luego está la otra puerta de cristal que tiene una pelota de goma y tiene un tiro y el tiro ha entrado dentro de la portería y el tiro varia y el tiro varia y el tiro var fuego y salido a tu varias y el tiro varia y el tiro varia A lo largo del día continúan los duros enfrentamientos. A las 7 de la tarde se corta la autopista a Mataró. Alrededor de 1.500 vecinos participan en la acción de protesta. Continúa la lucha con la policía que mantiene el barrio ocupado y sitiado. Por la noche se recrudecen los enfrentamientos con la participación de grupos de gente provenientes de otros barrios en señal de solidaridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquiel! 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 ¡Matadlo! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Aquiel! ¡Aquiel! ¡Ahora! ¡Los primero he escogido, eh! ¡Qué maripón! ¿Los locos que se mataron entre ellos? Yo veo las patas que me han enterrado entre ellos. No lo sé. Está la batería. ¡Sí, mire! ¡Puja de puta! ¡Está pegando ahora la motelina! La situación empeora con la total negativa del vecindario a someterse a las órdenes policiales. Las acciones de protesta empiezan por la mañana. Los vecinos salen a la calle para impedir que prosigan las obras. Cacerolada reivindicando la paralización de las obras. Los enfrentamientos duran hasta las 4 de la madrugada. Los vecinos salen a las 4 de la madrugada. Los vecinos salen a las 4 de la madrugada. Los vecinos salen a las 4 de la madrugada. hasta las tres del mediodía. Los gosus para controlar mejor la situación toman los tejados ilegalmente mientras los vecinos mantienen conversaciones en el ayuntamiento provocando así la indignación del barrio al sentirse traicionados otra vez por el alcalde Meseguer que mientras les engañaba con palabras les echaba los gosus a los tejados. ¡Vamos! ¡Josoturas! ¡Aquí! ¡Que me la agarre y todo lo que está pasando! Esa es particular. ¡Suscríbete! ¡¡Vamos!! ¿Por qué, con esto está? Pisas desplendidas Feliz eta parte подala Uri, k инiero ¡Noi kontan x Po! Viel ¡Vamos! ¡Estáis flipando! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar los vecinos a invitarles pacíficamente que bajen de nuestras casas! ¡Viviendas, no equipamiento, sí! ¡Viviendas, no equipamiento, sí! ¡Viviendas, no equipamiento, sí! ¡Viviendas, no equipamiento, sí! ¡No hay vivienda, sin equipamiento! ¡No hay vivienda, sin equipamiento! ¡No hay vivienda, sin equipamiento! ¡Era el trigo, el barrio unido, jamás será el trigo! Durante los cuatro días de lucha hubieron 35 detenidos. La mayoría fueron jóvenes y la mayoría del barrio. Estuvieron de dos a tres días en comisaría, fichados algunos y en espera de juicio por agresiones a las autoridades. Pum, y vinieron los hermosos del cuadro, primero pasó un coche, ¿no? Nos quedó muy extraña, después pasaron dos, los dos coches a los cuatro. Nos metieron en el coche y pum, para adentro, metiéndonos palos. Llegamos allí y... No, no sé, nos hicieron que nos despelotar algo y todo para ver si... Le dábamos algo y todo eso, ¿sabes? Y con el rollo, bueno, nos íbamos metiendo en una habitación y nos íbamos machacando, o sea, nos íbamos metiendo ahí de palos que te cagan. Y todo el rollo, ¿sabes? Después nos metieron abajo en unas celdas y eso, y a él se lo llevaron a otro lado. O sea, arriba se lo quedaron. ¿Y a ti? Nos metieron en hoja, en chapar, en puertas, en cuatro paredes. Me pusieron dos mantas en el coche y a la mañana. ¿Y cuántas horas estuviste ahí dentro? 72 ya, este no. 72 horas detenido, ¿qué excusación se te hizo? Agresión a la autoridad. Agresión a la autoridad. Y a ti igual, a mí no, agresión a la autoridad. El saldo de heridos por parte del barrio fue de... Un derrame cerebral por una porra, una pierna destrozada por un cartucho de sal, una mandíbula machacada, un ojo perdido y un aborto por bala de goma, y numerosos traumatizados y contusionados. Luchamos para que, tener unos mínimos equipamientos. No tenemos, pues, nada de nada. Tenemos que ir a otras, a las afueras, tenemos que ir a otros barrios, o a Barcelona, a cualquier cosa. Como bibliotecas, piscinas, formación profesional, o sea, es que no tenemos nada de nada. Y claro que vale la pena luchar por esto. Y bueno, no sé qué decirle. Estoy con la mayoría de los vecinos. A pesar de que me ha ocurrido esto, pero bueno, estoy totalmente con ellos. En el momento ágil de la lucha, es de destacar la manipulación de los medios de comunicación, que secundada por las falsas acusaciones de las autoridades, se saca de la manga mentiras como el racismo, los tiros y los provocadores profesionales y más tonterías, con el fin de desmovilizar y desanimar a los vecinos en lucha. La policia ha detectat 30 trets de foc real que s'haurien disparat amb rifle des d'algun punt del carrer Fleming. Entre les detencions que avui han efectuat els Mossos d'Esquadra, hi ha 8 persones que no són del barri. Ellos dicen que había un francotirador que los tiró 32 tiros allí, con un cerne no sé qué del 22 o del 27, no sé qué. Yo digo que tenía que ser muy malo, porque un tirador, como estaban ellos apelodonados, con 300 policías allí, tira 32 tiros y no pega ninguno, eso es de risa, ¿no? Es algo de risa. Estrategia simplista del poder. Amontonan a los trabajadores en barracas verticales masivas, sin recursos, escuelas, parques, piscinas, etc. A los lados de la ciudad, preservando el centro de la ciudad para la vida elegante de los yupis, hormigas de oficina, banqueros y sus mujeres. La resistencia a esta estrategia no es racismo. El problema no es con la mina, sin la mina estamos acostumbrados a convivir con ellos, y no son ni mala gente ni buena gente, como nosotros, y nada más. La policía, el brazo armado del poder, utilizó porras, furgonetas, gases, pelotas de goma, cartuchos de sal, y en ocasiones, fuego real. Por las noches, se dedicaban a buscar los cartuchos con linternas. Cuando todo este material no sirvió para controlar el barrio, ocuparon los tejados rompiendo las puertas, atemorizando a los vecinos de las casas y provocando a los de la calle. ¡Ahora, tu parles! 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 A principios de los 70, los jóvenes toman conciencia en el único centro cívico del barrio, el centro social. Esta entidad, que no estaba autorizada como asociación de vecinos, se convirtió en el corazón del barrio. De su local social, en la actualidad, la asociación de vecinos Besós, situado en unos bajos arrebatados a los dueños de Cobasa, salió a la revista Besós. Por las mismas fechas, y mientras las asociaciones de vecinos del barrio estaban dominadas por la falange y los grupos leninistas tenían una escasa implantación en el barrio, la única estructura de resistencia al franquismo fue, como ahora, un frente común constituido por todas las fuerzas solidarias que estaban contra la dictadura. Ahora, contra una democracia que especula con los terrenos de un barrio que ya soporta una incineradora, una térmica y hacinamiento de gente en poco espacio vital. Hoy, los vecinos utilizan la Asamblea General como forma de organización, abierta a todos los residentes y resistente a la manipulación de los partidos políticos. No tienen un comité dirigente con poder de decisión ni líderes permanentes. La consigna de los vecinos ha sido y será, equipamientos sí, viviendas no. ¡No hay equipamientos sí, viviendas no equipamientos sí! Los políticos afirman que los vecinos actuaron de una forma estrambótica. Los vecinos ven el conflicto con la policía como una cosa aislada y fuera de lo común. Pero por todo el mundo, mercenarios con cascos utilizan las porras y los botes de humo para imponer los planes del poder a la población resistente. Lo que está claro es que los vecinos del Besós han tomado posesión de su barrio. Han abierto un espacio de confrontación y de lucha en la vida cotidiana que ha supuesto un verdadero sobresalto en el aparente consenso que rodea la Barcelona del 92 y su cuartada olímpica. Los medios de comunicación se han ocupado de cumplir con su misión. Manipular los hechos hasta hacer que los vecinos del Besós aparezcan como una masa de racistas intransigentes que se niega a convivir con los vecinos de la mina. Esa es la consigna dictada desde las instancias del poder. La prensa y la televisión se encargan de propagarlas con el objetivo de aislar la lucha. No deja de mosquear que sea precisamente la administración municipal quien invoque a la solidaridad. ¿A qué solidaridad se refiere? ¿A la de compartir la miseria hábilmente gestionada desde las altas esferas del poder municipal y financiero? Pensar que el conflicto se limita a una querella entre vecinos de dos barrios es el objetivo de la administración que pretende eludir la confrontación y evitar un desgaste de la imagen de su proyecto urbanístico de 1992. La solidaridad real es la manifestada por los vecinos del Besós al ocupar su barrio por la defensa de sus intereses concretos e inmediatos. Los vecinos del Besós han puesto en práctica sus propias formas de organización. Jóvenes, mujeres, ancianos, es decir, los que menos cuentan en la política oficial han hecho valer sus propias expresiones de lucha. El barrio del Besós simplemente ha dicho, basta ya, y lo ha dicho de la única manera posible, oponiéndose frontalmente a la agresión que supone la política practicada por los gestores del capital y del Estado. Con ello se ha puesto en evidencia cuáles pueden ser los límites del consenso, de la frustración y de la renuncia. Porque la cuestión ya no es hasta dónde están dispuestos a llegar los administradores municipales y sus socios empresariales en la aplicación de sus planes urbanísticos y financieros. Si no, ¿hasta qué punto estaremos dispuestos a aceptar resignadamente sus consecuencias sobre nuestras vidas? La miseria cotidiana que viene condicionada por este estado de cosas al cual nos vemos abocados a padecer nos lleva a una sobrevivencia basada en la insatisfacción. Es, sin embargo, esta misma insatisfacción la que hace estallar revueltas repentinas, sin control de los ideólogos y aparatos políticos. Es ahí donde se desarrolla la verdadera comunicación entre nosotros, los oprimidos. Un nuevo nombre hemos gestado en la plaza, sonoro y redondo como grito de batalla. 25 de octubre, que de resonancia tienen nuestras almas. Como hijo legítimo lleva el nombre de nuestra sangre hermanada. Grabemos esta fecha en el muro y que no la borre ningún mandatario de paja. El pueblo soberano es quien manda. Desoigamos otras voces, cerrémonos en banda. Ya nada tienen que decirnos voces extrañas. Rompamos sus insignias, sus caballos de batalla. Que por siempre impere nuestra voluntad. Desechemos las cosas bastardas. Al barrio le ha nacido el alma. Gracias por ver el video.